La adoración verdadera es mucho más que cantar a Dios Adorar es reconocer su grandeza, no buscar la nuestra Adorar es rendir nuestra voluntad, no imponerla Adorar es depender de Dios No de nuestras fuerzas Ven Adoremos Adoremos al único que libera nuestra mente Y restaura nuestras fuerzas Adoremos al único que sana nuestro cuerpo y nuestra alma Adoremos a nuestra única esperanza Adoremos al único digno del honor, homenaje, referencia y alabanza Adoremos al único digno de gloria Adoremos y proclamemos su grandeza, su poder y su gloria ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Adoremos al único que nos ha convertido? De los que están enfermos, de los que están caprichos, de los que piensan que los que están Los que piensan que Dios ya no quiere usar los que ya no puede usar ellos Este es el Dios que viene a traer un nuevo despertar A los que estaban dormidos, a los que estaban muriéndose A los que estaban en peligro de descarregarse e irse por el precipicio El Dios que servimos es el Dios que es poderoso para despertarte otra vez Adoremos Adoremos